Aunque hablara las lenguas del mundo y de los ángeles Si me falta el amor, nada soy Sería como bronce que resuena y campana que repica Si tuviera el don de profecías Y descubriera todos los misterios de la vida Y me falta el amor, nada soy Y me falta el amor, nada soy El amor es paciente y muestra comprensión El amor no aparenta ni de orgullo se deja llenar El amor no tiene límites No busca su interés, nunca pasará El amor no tiene límites No busca su interés, nunca pasará Música Si tuviera la fe de trasladar los montes y el saber de las ciencias del mundo Música Y me falta el amor, nada soy Y me falta el amor, nada soy Y me falta el amor, nada soy El amor es paciente y muestra comprensión El amor El amor no aparenta ni de orgullo se deja llenar El amor El amor no tiene límites No busca su interés, nunca pasará El amor no tiene límites No busca su interés, nunca pasará El amor no tiene límites El amor no tiene límites No busca su interés, nunca pasará El amor no tiene límites No busca su interés, nunca pasará El amor no tiene límites No busca su interés, nunca pasará El amor no tiene límites El amor nunca pasará